Y como no podía ser de otra manera, Canal 12 llegó a Morfilandia, segunda edición de esta carmés de sabores que recién comienza y ya es un éxito. Don Miguel Armada, ¿cómo se vive esta segunda edición? Feliz, se viene muy lindo, se ve mucha gente. Para comparación del año pasado a esta hora estamos con un poquito menos. El día está divino, no hace ni mucho calor, está templadito. Ya empezaron todos los puestos a sacar su menú. Así que esperamos a todos. Tenemos una entrada a corre para que venga con toda la familia. Los menores de 12 años no van a pagar ingresos. Tenemos propuestas de todo el país, de la Patagonia, productos locales, alta coctelería. Tenemos dos puestos de alta coctelería, unos chicos que vinieron de Buenos Aires. Y también tenemos de Puerto Madryn. ¿Cuántos puestos de comida tenemos? Son 13 puestos de comida más pastelería. Y bueno, tenemos de bebidas, tenemos dos de coctelería, uno de vino, el puesto de cervezas y aguas, jugos naturales, sin alcohol. De todo un poquito para todos los gustos. Sin dudas Morfilandia. Morfilandia es la segunda edición de este festival, de esta carnaz de sabores, pero se ha logrado instalar en el calendario de propuestas gastronómicas a nivel nacional. Y esto no deja de ser una gran ventana turística para la provincia. Y estamos aquí en Morfilandia con el titular de turismo de la provincia, Germán Müller. ¿Cómo ves esta segunda edición? La verdad muy entusiasmado, igual que la primera, pero ya consolidada. Ya es un clásico y es la segunda edición. Entonces eso quiere decir que el producto es bueno. Que sea genuino de gente nuestra, que emprenda y que cuando va al Estado a pedir acompañamiento, lo que pide en forma seria, bien articulado. Que no es solamente el Estado, sino hay muchas empresas que confían en estos emprendedores y confían en posicionar a la gastronomía como un producto turístico. Y en eso Chubut es punta, hace mucho tiempo, y se va consolidando en el tiempo. Así que, felices de estar acompañando nuevamente a Morfilandia, como lo hicimos con Comodoro Invita, Madrid del Plato, Festival de los Lagos. Hay toda una ruta que tiene Chubut, que es destacada a nivel nacional y también es destacada porque el Ministerio de Turismo de la Nación, articuladamente con Cultura, con el INTA y con Producción, están trabajando en un plan estratégico que se llama Plan Cocinar. De llevar desde la tierra hasta el plato, para posicionar a Argentina como lo hizo Perú. Y en ese sentido, corremos con cierta ventaja, entonces hay que aprovecharlo. Y el pasado se hizo en Comodoro el foro de cocinar de esta parte, de esta provincia. Y nuestro objetivo es estar en Madrid Fusión, presentes como Chubut, acompañando a nuestros chefs, a nuestra gastronomía y nuestros productos. ¿Son los propios chefs que han llegado a Morfilandia de distintos puntos de Buenos Aires o representantes de conocidísimos restaurantes que están muy bien posicionados a nivel internacional? Los que destacan la producción chubutense, la cantidad de ofertas que tiene nuestra provincia. Y quizás Chubut sea una de las primeras provincias o la que va en los primeros puestos de propuestas y opciones durante todo el año. Y esto no deja de ser también esta propuesta de turismo gastronómico de la cual se está hablando mucho, ¿no? Sí, además, al margen de Morfilandia en estos días se está desarrollando la fiesta nacional del Cordero con un producto emblemático de Patagonia y es nuestro, y la fiesta es nuestra. Entonces está bueno que las fiestas populares también ayuden a instalar un producto genuino. En Morfilandia el lobo es un langostino, que el langostino también es muy propio nuestro. Días pasados participé en el Consejo Federal de Turismo en San Juan y en el restaurante donde estábamos comiendo todos los ministros de turismo en la ciudad de San Juan, dentro del menú había langostinos, que seguramente eran nuestros, y el Cordero Patagónico. Eso es que vamos bien, vamos por el buen camino. Nosotros tenemos que empezar a trascender las fronteras. De hecho, desde la producción se hace, pero ahora hay que hacerlo asociado al turismo para que generar... Cuando estamos difundiendo los productos turísticos de Chubut desde atractivos naturales, también estén asociados con el langostino, con la trucha del múster, con el jamón de capón, la torta galesa, el jamón de capón del persi, y así la diversidad que tenemos. Chubut tiene muchísimo para ofrecer y gran parte de nuestra provincia está resumida en Morfilandia. ¿Ya aprobó algo? Sí, ya probé de Pablo Soto una rica trucha del múster. Danilo me está preparando unas misetas del Fiori, que es un gran invitado de siempre. Ya tiene residencia acá, es un pampeano, pero ya tiene residencia acá. Ahora vamos al sector de los tragos a probar algo, pero la verdad está muy lindo. Me cuentan que hay una vaquillona acá que todavía no la vi, así que eso va a ser otro punto obligado para pasar. Germán, muchas gracias. A ustedes. Germán Müller, el Ministro de Turismo de la provincia, visitando esta segunda edición de Morfilandia. Seguimos recorriendo Morfilandia y llegamos a otro clásico ya de esta quermés de sabores, que son las ensaladas de Silvia Valdemoro. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo estás? Bienvenida, Maru. Qué lindo verte acá. Otra vez, Silvia, ¿cómo vienen las propuestas para este año? Muy saludables. Hemos hecho como un mix de las que teníamos el año pasado. Hicimos cuatro variedades, mix de verdes, de hojas verdes, con quinoa, con tomates cherries, con almendras, con calabazas ahumadas, asadas. Tienen que venir a comer saludable, por favor. Y las ensaladas de Silvia que vemos que ya salen, así que se augura otro éxito. Exactamente, ya están saliendo. Bueno, muchas gracias, Maru. Silvia Valdemoro, presente en Morfilandia. Seguimos recorriendo las propuestas de Morfilandia y tenemos aquí el puesto de Proper, que es un restaurante que la rompe. Y los tenemos aquí, en nuestra zona, en la Chacra San José, disfrutando de esta edición. Por primera vez con nosotros, chicos, Augusto y Pana. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la primera vez que estamos acá en Morfilandia. Y, bueno, nos conocemos a San Martín, el organizador, y siempre nos invita. Bueno, así que hicimos un espacio para poder venir y disfrutar de esto, que está muy bueno. Chicos, ¿qué es lo que se destaca de Proper? ¿Cuál es la propuesta que tienen? La idea es una cocina de producto, resaltar los sabores mediante, en este caso, una banana, una espárrago, remolacha, todo orgánico, respetar al productor, de dónde viene. Por ejemplo, nosotros usamos mucho el fuego, en el restaurante tenemos una leña, y eso es un poco lo que nos identifica, tratar de usar un producto, respetarlo, y tratar de hacer lo menos que se pueda y tratar que sea como mucho sabor. Leo, bueno, Proper se trasladó, en este caso, de Buenos Aires a Treleo, ¿nos podés contar un poco? El restaurante lo venimos hace seis meses, realmente, no contábamos con toda esta difusión, ¿no? Y a Martín lo conocíamos de hace muchos años, siempre nos contaba de morquilandia, no pudimos venir, y este año nos invitó como restaurante y fue como un honor estar acá, estamos súper felices, realmente es una fiesta. Todas las carnes, todos los vegetales, todo lo que vos comes en el restaurante pasa por el horno, mismo una banana, o sea, es como medio ilógico, ¿no?, que los postres por ahí pasen por el horno. Pudimos traer un poco lo que es Propel acá, que es fuego, sombrasas, sabores contundentes, y no mucha, como no mucha manipulación del ingrediente. Hizo unos esparros que pasan por la parrilla, unos esparros orgánicos de Córdoba, que vinieron directamente para acá en un camión refrigerado. Un queso cabrino, que es queso cabrino, vendría a ser como una cosa de parmesano, por la dureza que tiene, pero de cabra, y tiene unos sellotes crocantes, y unas remolachas también orgánicas de Córdoba. O sea, tiene que estar turgente, tiene que estar crocante el espárrago. Te vuelvo a repetir, yo los como crudos, pero tampoco quiere decir que uno lo puede comer crudo, pero, no sé, la remolacha, viste que hay gente que la come cruda y hay gente que la come cocida, en una ensalada cocida o si no rallada. Esto es lo mismo, vos lo podés comer crudo o cocido. Trajimos también una salsa que hacemos en el restaurante, que son unas cebollas asadas todos al horno, leña, toda la noche. Esto, así como sale acá, sale en proper. O sea, hoy por hoy estás comiendo proper en Finlandia. Augusto, ¿cómo le llamamos a esta banana? Banana proper, es una banana que estamos haciendo en el restaurante, una banana que va cortada al medio, se reboza en azúcar, va grillada la parrilla, y a esta banana después le ponemos una salsa de manteca de maní, salsa de chocolate y unos limples cacao con maní frito, coco y azúcar mascavo. La parrilla se grilla y ahora si quieren vamos y tenemos una banana lista y la salimos. Sacamos de la parrilla, viene acá, acá tenemos una crema que es una manteca de maní, casera que hacemos nosotros. ¿Vamos a contar un poco la receta de esa? Es maní tostado, un poquito de azúcar, un poquito de aceite de maní, todo procesado y se hace una pasta. Ahora el chocolate, es una salsa de chocolate bien espesa con cacao, bastante chocolate y después tenemos un crocante que es maní, coco. Esto se come todo caliente, ¿no? Tibio, o sea, en el salón lo divertido es que la banana está fría y tiene solo una parte grillada que es la que va al fuego. Hay pocas propuestas dulces y esta es una propuesta que tiene parrilla y está divertida. Económico y algo también que muchos delictan. Rico y divertido y natural. Proper presente en esta segunda edición de Morfilandia. Gracias chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque somos el canal de la ciudad, y te vas a encontrar, Canal 12 TV, TV tal como sos, TV tal como sos. ¡Suscríbete al canal! Por Finlandia, contanos un poquito de qué se trata. Estamos trayendo una propuesta de coctelería, de muy buen nivel y calidad, de fruta natural, con diferentes alcoholes y aperitivos, deshiliados como ron, gin, argentino. ¿Cuál es el trago del momento? Y ahora nosotros acá trajimos dos que son, uno es sin alcohol, que es el de la maracuyada, lleva maracuyada, almíbar de canela y jugo de naranja exprimido. Y después tenemos uno con frutos rojos, que es un ponche, con un vodka sky, que es saborizado con frambuesa, frutos rojos y almíbar de jengibre. Bueno, calor, necesitamos un trago, algo, sí. Maracuyá, jugo de naranja, almíbar de canela. ¿Cómo empezamos? Esto ya está hecho en el dispenser, tiene jugo de naranja, almíbar de canela y maracuyá. Una parte de pulpa de maracuyá, jugo de naranja y un almíbar de canela. Lo terminamos con soda. Limonada de jengibre. Es un almíbar de jengibre con limón y agua, sí. Agua, se usa agua... El jengibre es bueno para la garganta. El jengibre es bueno para todo. Rico, raro. Tiene un gusto raro, está buenísimo. Limonado, con licor y rico. Bien, seguimos con más Morfilandia. Continuamos con Morfilandia en su segunda edición, Explota la Chacra San José. Y es por eso que por el calor necesitamos algo fresco. Marcelo nos va a acompañar y nos va a enseñar a preparar qué hacemos hoy. Vamos a hacer un chilcano norteño que lleva vodka, almíbar de chardonnay, jugo de jengibre, jugo de pomelo rosado, splash de soda y vitra angostura. Bien, ya comenzamos. Vale. Empezamos con los hielos. Hielo. Vodka, una medida de vodka. La única base de cólica que va a llevar, digamos, sí. Vamos con jugo de pomelo rosado. Un splash de soda, unas gotitas de angostura. Es un trago refrescante, digamos, para lo que hoy se plantea como un día de campo, ¿no? No vamos a hacer tragos tampoco tan fuertes, pero un trago para todo el mundo. Vamos a decorar. Con una menta. Tómenselo. Ahí lo probamos. Y los productores chubutenses, por supuesto, presentes en Morfilandia y desde Comodoro Rivadavia, nuevamente con nosotros, Pablo Soto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Disfrutando esta tarde acá en la chacra y muy contentos por la asistencia del público. Y nada, otra vez en Morfilandia. ¿Qué oferta tenemos para esta edición? Trajimos dos platos, uno con trucha del lago Muster. Es una trucha que hicimos curada durante seis horas en una salmuera. Y la acompañamos con picles de pepino, de cebolla colorada y de rabanito. Con un par de salsas de mostaza y de merken picante sobre una torta frita que la estamos haciendo al momento. Así que un plato entrecalentito para la tarde, ideal. Y el otro plato es una longaniza que hicimos casera de guanaco, ahumada. También ahumada al momento, que está ahí Gustavo con todos los preparativos. Así que nada, esperando que venga la gente a disfrutar de esta tarde. Imperdible, escucharon, ¿no? Esto recién comienza. Pablo, mucha suerte. Pablo, mucha suerte. Y a Morfilandia le pone un poco de glamour, de circo, el equipo de Compañía Chimichurri. Nuevamente, ¿cómo le va Rafael Dante? Muy bien, muy bien y mejorable. Muy contentos de estar acá repitiendo en este pedazo de eventazo que es Morfilandia. ¿Con qué propuestas llega Compañía Chimichurri? Bueno, venimos otra vez a hacer una recepción, interactuando un poquito con la gente, dando la bienvenida. Vamos a hacer varias salidas así, con lindos personajes, lindos trajes. Y después va a haber en el escenario un showcito a cargo de, que les habla, este más callejero. Más ya cuando la gente está ya con la pasita llena y su cervecita encima. A ver cómo hacen con esas clavas. ¿Nos hace una demostración de caballero? Son de adorno, no, yo en verdad no. ¿Quiere que intente yo? No, no. Impecable. Está fasta Rafael, muy bueno. Gracias Maru. Vénganse, vénganse a Morfilandia. No solamente propuestas saladas, sino que también tenemos algo como para refrescar la tarde. Muchos chicos acá esperando su heladito. Está presente el equipo de BOM, que hay waffles, hay chocolates, hay helados, hay de todo. Usted me contará, Jalil, ¿cómo le va? Mirá, nosotros estamos acá con los helados de antesal, la empresa es de Madrid. Nosotros trabajamos, vinimos de Trelleu, vinimos con los mejores sabores que elegimos, con el chocolate y el dulce de leche de la casa. El chocolate tiene dulce de leche, es una base de chocolate con dulce de leche y pedacitos de chocolate blanco. Y el dulce de leche es un dulce de leche que tiene pedacitos de chocolate blanco, almendras y nueces. Son todos helados naturales. Después tenemos macarpones, frutillas, banana split, mousse de limón, manzana y americana. ¿Vos qué sabor estás esperando? Frutilla y limón. Ahí está, vos elegí el tuyo y pasá por BOM, que están en Morphilandia. Sin dudas es una de las vedettes de Morphilandia, estamos acá con la amiga, con la vaca, al asador que se sirve mañana. Contanos un poquito, Turi. Sí, así es, la amiga vaca. Y bueno, la pusimos tipo 11 de la mañana y pensamos que para mañana, a las 12 del mediodía, ya va a haber para comer. ¿Cuántos kilos de leña se usan? Uf, por lo menos tenemos 5.000 kilos de leña. ¿Y la vaca cuánto pesa? La vaca pesó viva 400 kilos y ya después carneada casi 200. ¿Y quién hace la guanta a la noche con la vaca? Tomo un equipo, así que vamos y vamos, un ratito cada una. Acá está todo el equipo de la vaca, los podríamos llamar de esa manera. El equipo de la vaca, acá adorando un poquito el fuego y sin dudas este será uno de los grandes platos de Morphilandia. La vaca, ¿se corta mañana a qué hora? La vaca mañana a partir de las 12 del mediodía, ya va a haber porciones para el que quiera venir a acercarse y degustarla, sean bienvenidos. La vaca entera de Morphilandia, gracias Turi. Seguimos disfrutando. El olorcito nos llamó. Llegamos al puesto de Pacora, son los chicos del Granda Bank, otro de los restaurantes que en Buenos Aires la rompe. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido a Morphilandia y contanos qué ofrece. Bueno, muchas gracias. Estamos ofreciendo dos platos. La idea es hacer platos del restaurante y tratar de usar los productos de acá. Entonces estamos haciendo un plato que es el típico, el emblemático, que son las pacoras, que son hojas de acelga, que las pasamos por una masa de harina de garbanzos y con unas especias y las freímos individualmente. No es como una pacora tradicional, que sería como una croqueta, sino es más como una tempura. Y los estamos acompañando con un chutney de zanahoria que lo procesamos, entonces queda como una salsa, un raita, que es el yogur con comino y una salsa picante tailandesa. Con los langostinos de acá, lo que hicimos es marinarlos con ajo, jengibre, yogur y especias, entonces hacemos como si fuera un tandori, una cosa así, pero a la parrilla. Y los servimos con una ensalada de hinojo, hierbas, coco y tamarindo y un yogur de guayaba. ¿Nos vas a mostrar qué es eso? Sí, les voy a mostrar. Bueno, acá tenemos la selga con la mezcla de harina de garbanzo y agua, con las especias. Tenemos comino, coriandro, todo molido y semillas de hinojo, así que si quieren les muestro un poco. Dale, lo vemos con atención, no saben los aromas que hay acá. A ver, manos a la masa, Tomás. Ah, pero mirá los colores que tiene esto. Estas salsas que le agregaste, ¿qué son? Es un yogur natural, una salsa de chutney de zanahoria procesado, una salsa y la salsa sriracha, que es una salsa picante tailandesa. Lo que nos contaba recién Mariano, acá lo tenemos, impresionante. ¿Se puede probar? Sí, por supuesto. A ver, mirá, Canal 12 se va con el Pacora, ¿así se dice? Así se dice. Acá seguimos, en Morfilandia. Bueno, Augusto, ¿se trasladó la gorda, podemos decir? Sí, sí. Trajimos una hamburguesa de ciervo a este festival. Hicimos un 70% de carne de ciervo con un 30% de, un 20% de tocino, podemos decir, porque la carne de ciervo es muy seca y le agregamos un poquito, un 10% de panceta ahumada. Bueno, el ciervo es una carne muy magra, es una, bueno, es una carne de casa que es muy difícil de conseguir. La combinamos con un queso ahumado que hacemos siempre en el restaurante, que es muy rico, la verdad es un ahumado muy suave y trajimos una morilla, que es un hongo de cipres, es uno de los hongos más prestigiosos que hay y crece, bueno, en nuestra zona hay bastante. La gorda está en el bolsón, Río Negro, la especialidad que tenemos, un vacío al horno de barro o todas las carnes que hacemos al horno de barro están, creo que son nuestro caballito de batalla, de alguna manera. Y bueno, las barriduras orgánicas, todo va acompañado prácticamente de barriduras orgánicas. Hongos también tenemos mucho, frutos rojos, pero bueno, el caballito de batalla de la gorda son las carnes al horno de barro. Bueno, Nicolás, la cooperativa Intrade de Rawson también está presente en Morfilandia. Sí, nosotros somos una cooperativa de trabajo con chicos especiales, se llama Intrade, que quiere decir Inclusión, Trabajo y Derecho, y este año tuvimos la suerte y el privilegio de poder participar de estas carnes de sabores, así que muy agradecidos por el lugar que estamos acá en la venta. Hoy, que es el clásico nuestro, que es lo que este año fuimos mejorando mucho, en lo que mejor no sé, son las medialunas, y las ofertamos rellenas con dulce de leche y crema pastelera, y si no, simples. El año que viene esperamos estar con más organizados, con más experiencia, porque todo es nuevo para nosotros, así que la verdad, esto nos sirve mucho para mejorar un montón de cosas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Menke, y venimos de la Marcevichería, Buenos Aires. En esta ocasión ofrecimos un ceviche mixto, con productos locales, pescado que utilizamos, fabadejo, mero, y los langostinos bien típicos de acá. Un anticucho también de mero y de langostinos, y un chorifiche, que es una receta nuestra, que hacemos de pescado, con grasa de cerdo y tripa de vaca. Trabajamos hace ya más de 20 meses con los productos de acá, de Trelew, con lo cual, cuando nos invitaron, lo primero que pensamos y decidimos fue trabajar con productos autóctonos. Es un poco la idea de lo que lleva a la mar en cada país que está. Para mí es la primera vez, mañana vamos a salir a hacer unas rondas con algunos pescadores, buceadores, con proveedores que trabajamos de acá y que nunca pudimos visitar, así que felices de estar acá, muy felices. Que veníamos con buenas expectativas, pero nos vamos muy felices. La gente está dispuesta a probar, sé que es nuestra propuesta, no es una propuesta que se encuentre en muchos lugares, con lo cual hay que animarse y mucha gente se ha animado a comer ceviche, que es pescado y o marisco crudo, que no es fácil venderlo y nos vamos muy contentos. El año que viene seguramente estaremos acá de vuelta, sí, 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 seguramente estaremos acompañando otra vez. Que es algo que está bueno, que está bien organizado y que la comida es espectacular. La verdad que es recomendable, que se repita, muy lindo. La verdad que disfruté todo el día. Es muy bueno el evento. Realmente lindo día en familia, o sea, algo distinto un domingo, está muy bueno. Mirá, a lo que yo probé, todo muy rico. El lugar también muy lindo. Es todo muy rico, comimos, está muy lindo el día. ¿Cómo la estás pasando? Buenos días, requisito todo. Muy bueno, buena música. Mi mujer, cerveza, mano se puede pedir. Está reorganizado, está todo súper limpio, están todo el tiempo limpiando los baños, cambiando las bolsas de los tachos. La organización fue genial igual. Desde que entras te están guiando cómo llegar, dónde estacionar, los baños impecables, todo, todo impecable. Muy buen evento y ya estamos esperando el tercer año, ¿no? No, 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 no. No, 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 no.